El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, denunció que hubo negligencia o sabotaje por parte de dos trabajadores ferroviarios, a quienes se los ve en un video manipulando el cambio de vías en momentos en que descarriló una formación el último 30 de diciembre. Un total de 1.362.000 turistas visitaron Mar del Plata entre el 1 de diciembre y la actualidad, logrando el mayor nivel de visitas desde que comenzaron a efectuarse registros en 1993. El Rally Dakar llega a Salta, donde permanecerá hasta el jueves, por lo que autoridades de la provincia tomaron medidas para darle seguridad y comodidad a participantes y público, además de exponer al mundo los atractivos turísticos salteños. El grupo Arbolito, que fusiona folclore y rock, será una de las bandas que actuará gratis en la localidad quebradeña de Purmamarca en el marco de la campaña Verano de Emociones, impulsada por el Ministerio de Cultura. Los sobrevivientes del ataque al semanario Yarlí Hebdo hablaron sobre la nueva edición con Mahoma en su portada. Escribí, todo está perdonado y lloré, dijo el autor de la caricatura.